Música Vamos a quemar la noche Música Música Ella baila como nunca Ya 1 de febrero a las 9 y 30 pm de la noche Vayan a la discoteca Cube de Navarra Porque lo vais a pasar de puta padre Hostia pilates Oh que son de bonas Me encanta O que son de bonas